Canta con el sol Que mis ojos ya la vieron por aquí Que he soñado con su risa Que ha pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón Que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado cada carta Que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba Aferrada a mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que si mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón Que la vida estaba escrita Que ella y yo Éramos abril y marzo Una gota en el desierto Íbamos a estar tan juntos Como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba Aferrada a mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que un día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que si mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Y sacarme de tu vida y de tu mente Y con el desierto Gracias.